Hola gente, bueno este es el burrito Esta es una planta típica de acá de las sierras de Córdoba Se caracteriza por el olor que tiene Muchos dicen que el olor es parecido al pis de gato Es una planta digestiva Se usa mucho en el mate acá Se mezcla el burrito con la peperina Y queda un mate riquísimo Es muy parecido, es de la familia del Cedrón también Y del Palo Amarillo Y bueno, es una planta muy digestiva Y también se utiliza para la depresión Para personas con depresión O con trastornos, digamos, nerviosos Porque es calmante también Y bueno, levanta el ánimo Te pone de buen humor, como quien dice Usualmente también se usa como En aromoterapia Por el perfume que tiene Y bueno, se usa también para gente con depresión Por el aroma que tiene El aceite esencial es muy fuerte Así que hay que usarlo con mucho cuidado Porque incluso si se excede uno Puede provocar la muerte Así que bueno, el aceite esencial Se usa muy poquito Y es preferentemente de uso externo Y bueno, sobre todo Para lo que más se usa Es como repelente Repelente de mosquitos De bichos en general Entonces el aceite esencial Se trata de Diluirlo también Un poco Y ponerlo en un rociador Y bueno Lo puedes rociar en la casa Y te espanta las moscas Los mosquitos Y se puede usar también en la piel Para que no te piquen Acá se usa para que no te piquen los tábanos Los tábanos, los mosquitos Los jejenes Espanta todo tipo de bichitos Sobre todo en la época que hay dengue Este, es importante Y se siete Un besony Daddy Un besony Un besony Un besony Y Un besony